Vi que disparaba separando el brazo, había cambiado la manera de disparar, varios movimientos que tenía ha cambiado. Ah, va a tener que aprender las nuevas mecánicas ahora para llegar a los récords, ya cambió, ¿eh? Eso, eso. He imaginado que ustedes van a ser un team, me imagino, ¿no? Con Dominic que juega bien, Stick. Stick campea nada más. Ah, lavaste la boca, lavaste la boca. ¿Y qué tiene de malo los snipers, no? Francotiradores, Valen, ¿no? Bueno, bueno, claro que sí. A ver, acá hay que Kepler no lo vio. A ver, a ver. Ya estoy grabando, por cierto, para que creas que... ¿Están viendo? Cuando deseas activas lo del formato de voz, lo habíamos desactivado por un momento la vez pasada. Ah, no hay problema, últimas las muteamos, las que hacen ruido. Vale. Bueno, 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 bueno. ¡Vamos! onymous. Gracias. 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 Muy bueno el trailer. Está bueno. Sí. Sí, 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 sí. La verdad que lo hicieron lindo. Se portó el equipo. Se portó el equipo. 10.000 legendarios y 50 anomalies. Sí. ¿Cuánto va a valer un legendario? No sé. El mercado lo decidirá. Pero estaría bueno que toque un legendario. El legendario 10.000 y la anomalía 50 dólares. Facilito. Yo lo compro por 50 dólares si a alguno le toca. Lo ponía el trailer, ¿no? Claro, era eso a lo que se refería el trailer. Precio de salida. Lo que estoy pensando es que si me sale un legendario con eso puedo comprar un caper o algo así. Un comando. Quizás. Quizás, sí. Puede ser. No sé. Hay que ver qué precio le pone al mercado de nuevo. Veremos. Veremos. Pero sí. La fecha importante a saber de los Crew Packs son... Paren que... Lo tengo acá. Bueno, principalmente los pueden abrir el 13. 13 de agosto. Es cuando se pueden abrir. Es cuando se pueden abrir. Pero antes, como me imagino que la mayoría de acá tiene naves, va a haber un snapshot para la gente que tenga naves. O sea, una... No sé si saben lo que es un snapshot, pero básicamente tienen que tener las naves en su wallet o en Score o en el marketplace de Star Atlas o en Sage. En cualquiera de nuestras apps eso va a estar trackeado. Así que no se hagan problemas. Lo que sí, si la tienen en una... Si tienen las naves en alguna app que no es de Star Atlas, como por ejemplo, no sé, algún Scrow Market. Sé que hay algunos guilds que tienen eso. Ahí no lo podemos trackear y pueden perder el airdrop. Pero en cualquier programa de Star Atlas no van a tener problemas. Entonces tienen que tener eso para el 8. El 8 de agosto. Es importante. Y después el 9 es el airdrop. Y no solo del crew pack sino que también es de componentes. Así que... Eso también es importante. Y bueno, el 13 ya los pueden abrir a los packs y el 20 tienen el soporte en Sage. Ya pueden meterlos los crew members en Sage. Así que eso... Eso está bueno. Una cosa importante una cosa importante para los que tienen muchas naves. O sea, los que van a abrir muchos crew members. Cuando abran esos packs va a haber una opción que dice... Es como un botoncito que dice enviar directo a Sage los crew members. y recomiendo que si tienen muchos crew members hagan eso. Porque si no, después de hacer NFTs cada uno de los crew members que mandan es una transacción nueva. Entonces no sé, si tienen mil crew members van a tener que hacer mil transacciones. Así que recomiendo que aprieten ese botón si lo están usando en Sage prácticamente les diría que sí o sí aprieten esa opción. Después vamos a pasar el screenshot y todo de cómo funciona eso, pero... importantísimo. Si no, van a tener que ir uno por uno y no recomiendo. Y pagar fees. Y pagar las fees de cada crew member que agreguen a Sage. Sí. Así que eso es importante, muy importante. ¿Lo hacemos todos a la misma vez? Claro, si tienen eso activado van todos directo a Sage. Y se ahorran las transacciones. ¿Y eso incluye las ventas? Como si quiero vender unos 50 mil de mis tripulantes. ¿Lo puedo poner en venta? No, no tendrías que seleccionar la opción de mandarlos directo a Sage. Después si no, los tenés que sacar de Sage y poner en venta. Pero no voy a pagar, ¿verdad? Para sacarlos, vas a tener que pagar la fee de sacar algo de Sage. Ah, ok. Es diferente que las naves. Es similar a las naves. Es muy similar a las naves en ese sentido. Pero es diferente porque son NFTs. Las naves son SFTs. Entonces la tecnología cambia en ese sentido. ¿Vamos a poder usarlos en Unreal Engine 5? Aún no. No, aún no. Vale. Aún no. La utilidad inmediata está en Sage. Sí. Sí. Pero en el futuro sí, obviamente. ¿Al final los tripulantes se darán en función de la facción de de la Wallet? ¿O...? No. No. Al abrir el pack pueden elegir la facción. Así que eso está bueno. Y... Vale, pero... O sea, ¿va a ser un pack con todos los tripulantes de tus naves? No. Sí. Sí, sí, sí. O sea, no. Van a ser... Podés abrir todos de una si querés. Tenés la opción de cuántos packs abrir. Si querés, podés abrir todos de una. Pero si no, no. Podés abrir la mitad o dos o tres y guardarte el resto para abrirlo después. Kepler me imagino que vos va a querer hacer algún... algún stream o algo. Un pack opening. Lo pensaremos, lo pensaremos. A ver, la pregunta también era... Si... Por ejemplo, como... Una cosa son las facciones y otra cosa son las especies. La especie de... Sí. Pues, si es Oni, Mirace, Punab... Humano, lo que sea. Si tú eliges una facción, te van a salir todos... Por ejemplo, si eliges Mood, te van a salir todos humanos? Eh, sí. Sí, sí. En ese sentido, sí. Te van a salir todas las especies de Oni. Pero variadas dentro de las especies de Oni, ¿no? Claro. Vamos. Sí, sí. Y cuando dices que se van a ir a Sage, ¿estás diciendo que se van a ir a nuestras naves o...? A las Starbase. A las... Sí, sí, sí es este. Ok. Y de ahí los subimos a las naves. Claro. Y eso es otra cosa que va a pasar. Es que... Automáticamente, nosotros, tipo, desde el programa, se van a desbandear las fleets, no sé, la... Desarmar las flotas. Eh... Así que eso es algo que van a tener que tener en cuenta también. Se van a desarmar las flotas y van a tener que transportar esos crewmembers. En Sage. Así que eso. No sé si hay alguna pregunta más relacionada con los crewpacks. Crewmembers. Se van a desarmar las flotas. Leí una vez... Dale, dale, dale. Ahora, yo iba a preguntar acerca algo de los... De... Hay una diferencia ahora entre la tripulación de las naves y la tripulación que se queda en las bases para hacer craft? Eh... Sí, o sea, eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Ya que, por ejemplo, no van a necesitar realmente mandar todas las naves extra extra small a craftear, por ejemplo. Pueden simplemente transportar la crew y dejar la crew en una starbase donde craftean. Eso se simplifica un poco en ese sentido. O sea, pueden ir dejando crew y podés transportar, no sé... Tener una nave que usas de autobús, por ejemplo, y transportar toda la crew a una starbase donde estás crafteando, y no tenés la necesidad de llevar todas las extra extra small, por ejemplo. Es básicamente, puedes dejar tus naves estacionadas y nomás llevas a la... transportas a la gente a donde van a ir a trabajar, ¿verdad? Correcto. Ah, ok. Correcto. Veo una pregunta ahí en el chat de Dark Void. ¿Cómo se realizará el drop del crew y de los componentes de las naves? Hay que clamear uno por uno y se clamean todos juntos y no habrá necesidad de hacer un clameo medio rara la pregunta, pero entendí igual. Va a ser un gumdrop, o sea, ustedes lo van a tener en el inventario. Les va a llegar una notificación ahí en play.staratalas.com. Ningún otro link. No se puede clamear de ningún otro link. No cliquen en ningún otro link. Todo scams. 100%. Nada más desde play.staratalas.com. De ahí se va a poder clamear. Y van a ir al inventario y van a poder clamear todo de una. Así que en ese sentido funciona así. Y después, bueno, lógicamente para abrir los packs también desde play.staratalas.com. Una cosa es clamear y otra cosa es abrir. Una pregunta. Sí. Una vez que tengamos, cuando ya tengamos los crew, ¿cada nave va a necesitar mínimo un crew para moverse o se podrán mover sin crew? Es una muy buena pregunta. Casi seguro que van a necesitar mínimo un crew, pero esa déjame chequearla. Los portaaviones, ¿verdad? Estás preguntando por los portaaviones. Ahí la anoté la pregunta. Después se la manda al equipo. Ok, gracias. Preguntas al chat de vos. Una de Carlos dice, ¿cuándo será la próxima venta de crew packs? El 13. Y otra más. Eso será el 13. Sí. El 13 de agosto. Y otra más de Darkboid que dice, y al abrirlo se tendrá que hacer, bueno, creo que ya contaste uno por uno, o se podrán abrir todos juntos en una sola transacción. Se pueden abrir todos juntos, si querés. Sí, sí. Veo a Miguel escribiendo. Ah, sí, sí. En chat. La charla chill se convirtió en un primer apartado de preguntas. Y pasa que salió justo los crew packs. Salió el anuncio. Los que quieran, tranqui, pueden abrir el micrófono, no hay problema. Bueno, terminamos las preguntas. Le dice, entonces las XXS siguen teniendo el problema de siempre, solo sirven para alguna cosa a la vez. ¿No creen que es injusto para los pequeños inversores? A ver, obviamente hay, y esto creo que también fue preguntado antes. ¿Va a haber módulos que son más beneficiosos para las XXS, no? Ahora, es una pregunta que prácticamente respondo en casi todos los crew dual. Pero es algo que se tiene que solucionar, obvio que haya más loops para XXS. Y Michael ayer en la Brew en inglés dijo que va a haber un aspecto de RNG para las naves más chicas y flotas más chicas. O sea, sería básicamente un loop en el cual las naves más pequeñas son las más beneficiadas, digamos. Y a alguien con muchas naves ni le conviene jugar, por ejemplo. No es atractivo para alguien con muchas naves. Son cosas que se van a ir solucionando, lógicamente, a medida que saquemos más cosas, pero sí. Otra pregunta. Porque ahora que vamos a tener los crew y las naves pequeñas, etcétera, etcétera. Con la medida que hay en el valor de los tokens y la subida que ha tenido en su momento Solana, ¿se ha resuelto o se va a resolver el problema que hay actualmente de los costes, de las FIS? Porque eso se come todo el beneficio prácticamente ahora. Sí, ese es un problema más grande de la red en general, de Solana en general. Si el precio de Atlas sube, que bueno, lógicamente no sabemos si va a subir o no, eso quizás se ve un poco más solucionado. Y también es algo que lógicamente afecta más a las flotas más pequeñas. Pero hay ideas también desde nuestro lado de experimentar con, por ejemplo, Atlasnet, que es una subnet, una blockchain nuestra. Y quizás hacer eso público también. Y ahí no estarían las FIS de Solana, pero eso es algo muy a futuro. Pero en cuanto a la FIS en Solana, es algo que lamentablemente no tenemos el control sobre eso. Pero sí, espero que en algún momento se solucione. Claro, pero a ver, la cuestión es que se habla de que se van a buscar nuevos jugadores, etc. Pero ¿cómo le vas a atraer si el coste de lo que es el juego en sí ya es elevado? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Se van a ir expandiendo módulos. Como he dicho antes, es una economía en un estado muy temprano. Y recién ahora ya el hecho de tener una economía en una etapa tan temprana es muchísimo. Y se van a ir agregando módulos y nuevas funciones, nuevos programas que sean más beneficiosos para wallets más pequeñas, por ejemplo. Sí, no estamos listos en este momento, creo yo, como para atraer a wallets más pequeñas. No creo que Sage, por lo menos, sea atractivo ahora para alguien que no tiene esa capacidad de inversión. Pero, lógicamente, desde el equipo se está viendo cómo solucionarlo y seguir manteniendo una economía que está en crecimiento, ¿no? Sin que sea hiperinflacionaria ni un ponzi. Veo algunas preguntas ahí en el chat. ¿Habrá carta de anomalía para Ustur y Mood o solo serán las que se han mostrado Fotol y Tufa? No, hay anomalía para todas las facciones. Hay para todas. Un par más en el chat. Un poco más de gente, así que bueno. Este quizás dure. Suority media. Sí, diría que empecemos con las que mandaron y de última frenamos para alguna del chat. Vale, buenísimo. Qué bueno, gente. Entonces, le damos comienzo al Q&A con Santi. Aparte, preguntas que dejan siempre en este spreadsheet que voy a pasar por el chat. Cada vez que terminamos, siempre cerramos las preguntas de cada sección y pueden dejar todas sus preguntas. Normalmente hacemos un abril por mes. Así que nada. Tienen tiempo para dejar todas sus preguntas. Y que nada. Después Santi las pueda responder con tiempo, consultando con el equipo y todo. Y bueno. Les voy a compartir pantalla. Porque desde el último que no estuve, noté que a veces se hace difícil seguir, ¿no? Las preguntas. Así que bueno. Por lo menos un poco más de dinámica. En eso avísenme si ven todos y arrancamos con las preguntas. Está bueno esto. Creo que sirve. Y la lectura acompaña un poco más. A mí me dispersaba mirando los nick de todos en el URIU. Sí, para la grabación está mejor, me parece. Sí, claro que sí. Quedó un buen registro. Claro. Pero bueno. Ya empezamos con las preguntas. La primera es la 113, hecha por Brujo. Dice, en cuanto al 2.2, ¿puede competir en una misma carrera oficial una XXS contra una XS? ¿O habrá categorías separadas? Sí, bueno. Primero aclarar que el 2.2 no va a estar más. Y que las carreras se pasaron para Season Zero. O sea que falta todavía para eso. Pero igualmente pregunté. Y se va a poder crear eventos. Va a haber un coordinador de eventos. O sea una persona que cualquiera puede crear un evento. Y pueden poner a... Se puede decidir si permite el competir tipo ambas. O si son categorías separadas. O si son categorías separadas. Eso lo decide el creador del evento. Y lo que sí se va a evitar es la competencia entre Smalls y Large. Porque lógicamente es una desventaja. A las carreras. Para las Large. Pero XS y XXS. Sí, se va a poder mezclar. Gracias. Gracias. Y es el exterior porque quedó muy larga. Y quizás bueno. Algunas como esta quedó media desfasada con algún update que tuvo el proyecto. Así que bueno. Era una aclaración. Y vamos con la siguiente pregunta. La 114. Otra más de Brujo. Y dice. En cuanto a la IA en el juego. Sabemos que el equipo es afín a esa tecnología. Lo que nos lleva a imaginar a los crew como una inteligencia capaz de tener recuerdos e interactuar con ellos a través de una ventana similar a ChatGPT. ¿Qué tan cerca está esto de ser una realidad? ¿Existen planes para desarrollar una base de datos propia? ¿O quizás colaborar con alguna empresa? Muchas gracias. Esta es una muy buena pregunta. Y le pregunté ahí al equipo sobre esto. Muy buena. Muy buena. Y me respondieron que todavía falta mucho para algo como esto. Ya que las capacidades de almacenamiento y procesamiento necesarias para mantener básicamente todo actualizado con la IA. Porque es algo que tiene que captar información y transmitirla constantemente. Superan por mucho las limitaciones de presupuesto actuales. Porque por ejemplo una solución local que sería lo más fácil. Añade 30 GB a una descarga solo para esa función. Solo para una solución local que encima queda desactualizada muy rápido. Come 30 GB. Nada más esa descarga. Y las memorias necesarias también para mantener todas las acciones actualizadas. Tampoco podrían ser viables durante un tiempo. Pero tranquilamente en un par de años esa experiencia va a ser más suave. Digamos más amena. Y se va a poder hostear todo eso a precios más razonables. Como todos saben la IA está avanzando un montonazo. Así que es algo que se ve muy posible. Pero esas son las limitaciones actuales que hay que resolver. No sé si la respuesta sirve ahí brujo. Sí, sí, sí. Ahora mismo no se puede. Pero tal vez al futuro. Sí. Y es por ese tema de memoria y de mantenerlo todo actualizado. Pero es algo que Dani principalmente mira mucho. Que quiere tener esos NPC con inteligencia artificial. Y hasta quizás, depende a qué punto se llegue en un momento. Ni siquiera vas a necesitar jugadores reales. Para tener una experiencia casi real también. ¿No? Eso es muy interesante. Imagino que habrá limitaciones para algunas cosas. Yo no podré crear mi Santi que hable como tú. Y lo ponga a dar conferencias, qué sé yo. Imagino que va a haber algunas limitaciones. Ya se creará. No lo sé. No lo sé. Va a ser muy interesante de ver eso. Va a ser muy interesante. No tiene límite esta tecnología, la verdad. Bueno, bueno. Buenísimo. Cerrando con esta pregunta. Entonces vamos con la 115. Hecha por Leilu. Leilu Channel. Y dicen. ¿Tienen planteado un plan de trabajo donde la economía no afecte en gran medida a los posibles jugadores que solo quieren entrar a jugar sin invertir tanto dinero? ¿Cómo puede convertirse en un juego jugable para todo el mundo con poca inversión y que no les afecte a su bolsillo? Se entiende que de antemano que los fees y otros gastos intervienen y a veces se les escapa de las manos. Pero en un futuro muy probablemente existan jugadores que solo quieran jugar y no invertir. Esto es una pregunta que respondemos en casi todas las reviews. Y hay varias respuestas para esto y varias posibilidades. La primera de todas es una posibilidad que no debe faltar mucho para que esté lista. Es el tema del fleet rental. O sea, los famosos scholarships y poder prestarle tus naves a alguien a cambio de un porcentaje. Eso es algo que va a ser posible. Que los programas ya están funcionando pero falta todo lo que es frontend y eso. Así que no sabemos cuándo va a estar. Pero esa es una solución. Esa sería la solución número uno. Que gente con muchas naves que no tiene la capacidad de prestarle atención al juego. Básicamente las preste a jugadores que saben mucho del juego y saben optimizar todo pero no tienen el presupuesto. Y otra forma que es más desde los gameplay loops. Sería por ejemplo en Unreal Engine 5. Todo lo que es Unreal Engine no va a haber tanto gameplay para flota grande. Sino que se va a enfocar más y más específicamente al principio en la nave pequeña. En el jugador pequeño. Y en esos aspectos. Como por ejemplo lo que se puede generar. Sería no sé recursos que nada más se pueden conseguir jugando en Unreal Engine. Surge o carreras o lo que sea. Que sean necesarios para Sage. Y por lo tanto incluís en el sistema económico digamos a jugadores. Que están interesados en el lado de Unreal. Y no tienen tanto presupuesto para las naves. Pero sí son parte de la economía al mismo tiempo. Y otra cosa también es más loops en Sage mismo. Para flotas pequeñas. Como lo que mencionamos antes de RNG, de RNG. Donde hay más posibilidades de ganancia o de gameplay. Más randomizado para naves más pequeñas. Yo creo que con esas tres cosas estaríamos bastante más cerca de poder llegar a eso. Hay más comentarios sobre esta. Pasamos a la siguiente. No sé si hay alguna en chat. Bueno. Si alguien quiere desmutear en cualquier momento. Siéntense libres de preguntar o lo que sea. Pasamos a la siguiente entonces. Otra de Leilu. Pregunta 116. Dice. Al invertir tiempo mejorando la tripulación. ¿Existirá en un futuro algo adicional que promueva más actualizaciones? Pregunto esto porque una vez que se llegue al nivel 15. Muy probablemente tienda a llenarse muy rápidamente la experiencia y nivel de cada tripulante. Primero de todo me olvidé de mandarle un saludo a Leilu. Los dos sigo el canal y sigo los videos y me gusta el contenido que hacen. Y con respecto a esta pregunta. Yo no me preocuparía realmente en eso porque son 15 niveles de cada una de las especificaciones. O sea para maxear un crew member capaz tenés que estar años jugando. Dependiendo aparte del nivel del crew member y todo. Y además de eso vas a tener muchísimas combinaciones distintas que podés usar. Así que no creo que sea algo que va a pasar muy rápido. A llenarse muy rápidamente la experiencia ni nada por el estilo. Perfecto. Cerrado esta. Pasamos a la 117. Otra de Leilu. Perdón. Sobre eso que había comentado ahora mismo. En cuanto al tema que estaba hablando de la experiencia. Pero claro. Va a haber una guía, un manual sobre todo este tipo de skills que van a tener los crew. ¿En qué sentido? ¿Cómo va a funcionar todo eso? Sí, es un poco saber todas las habilidades que tengan. ¿Cómo funcionan? ¿En qué influyen? ¿En qué porcentaje influyen? Si es en minería, si es en crafteo, etcétera, etcétera. O sea conocer porcentajes para saber cómo funcionan realmente. Sí, eso ya lo sacamos. No sé si viste la imagen. Está en una imagen todo. Es específica a esto. Para que te la intente encontrar. Pero te dice en detalle todas las diferentes actitudes de la crew. Y cómo influyen. Según el nivel que tengas y todo lo que podés ir desbloqueando. Perfecto. Estoy tratando de encontrar la imagen, pero no la puedo ver en esto. Sí, yo entiendo que expusieron el skill tree, ¿no? Claro, el skill tree. Entonces, pero una de las cosas que le faltó, y lo mencioné en el group cuando lo explicaron, pero me ignoraron, es de que no dice los detalles. O sea, no me dice, va a aumentar por 14.37 porcentaje la habilidad de pilotear una nave. No dice los detalles. Aparte, tampoco dice cuánta experiencia me cuesta subir de nivel. Entonces, esos detalles me dieron un 4.26, ¿no? Pues espérate. Básicamente. Entonces, esos son los detalles que creo que te están preguntando. A mí realmente, como jugador que soy de muchos juegos, me gusta conocer esa parte, esos detalles. No dejarlo todo. Sí, este crew te va a ayudar en minería. Sí, pero ¿cómo me va a ayudar? ¿Con qué porcentaje? Claro, no. Todo ese balanceo tiene que ser hecho. Se está trabajando en eso en estos momentos. Vale. Que ahora mismo no se sabe, ¿no? No, no, no. El detalle al número específico, no. Todo eso es balanceo bastante complejo que se tiene que hacer. Ahí pasó la foto, Kepler. Muchas gracias, Kepler. No la podía encontrar yo. Vale. Les tengo que dejar, porque estoy trabajando y reclamando. Nos vemos. Muchas gracias por unirte. Hasta luego. Nos vemos, tal vez. Bye. Bueno, justo ahí la pasó Kepler, así que si nadie tiene un comentario más sobre esta, podemos pasar a la siguiente. Bueno, como decías otra de Ley Lu, la 170 dice, motivo por el cual no existen más crafteos de naves en Starbase. Sí que existen. En este momento están. Creo que esta era una pregunta vieja. Pero sí que existen. Viejas. No sé. Quedaron pendientes de... Esas son preguntas que quedaron pendientes del antiguo crew. Sí, por eso yo también preguntaba por la 2.2. Todavía no se había dicho mucho. Claro. Hasta la última de Ley Lu, son todas antiguas, me parece. Pero bueno, como le incitamos a participar, nos gusta que sí. Si dentro de todo hay respuestas, las mostremos en el directo. Así que bueno, acá hay otra. Pasamos con el 7.28 de Ley Lu. Dice cuándo se reactiva el polis dado. Ya está activo. Ya está activo. Ya pueden votar. Este es de antes. Este es de antes. Este es de antes. Este es de antes. Sí, sí, sí. Así que bueno, voy a pasarle el último anuncio. Y Bohemian tiene... Pará porque algo que vi respecto a la DAO, Bohemian y Star Horizons tienen un resumen bastante interesante de las pips y el estado de todas las proposals y eso. Así que quería... No sé si tenés el link. Capaz te muerde Tigu si lo posteas Bohemian, pero... No me dejan poner link. Ahí lo posteo el link. Voy a listear el link ese. Y quiero decir que le voy a agregar la gráfica de los resultados. Para la gente que no entiende números puede mirar la gráfica. Ah, tiene música también. Bien. Sí, le puse música. Y volumen porque dije, alguien va a decir que está muy alta. De verdad. Está muy bien. Ahora que estén todos cómodos. Quieres decir que... Está muy bien. Me gusta, me gusta. Bueno, mencionando esto igual de Bohemian, que bueno, vale aclarar que cualquier cosa que cada uno tenga, que quiera compartir, yo hace un proyecto y eso, sabe que puede mandarnos un DM a Santi o a mí, y organizar para que puedan mostrarlo quizás mejor en los Brew, que todos tienen las puertas abiertas para eso. Ajá. Así que bueno. Ahí está posteado. Así que... Para la siguiente. Gracias. Dale, buenísimo. Obvio, obvio. Vamos con la 120 de Brian y dice, ¿tienen planeado algún bot de Telegram para aprovechar el gran alcance que estos tienen y poder conseguir una mayor cantidad de entrada de gente nueva al proyecto? Es decir, algún tipo de incentivo apalancados en Telegram, ya que considero que toda la comunidad cripto o la gran mayoría está ahí actualmente. Un caso de éxito, por ejemplo, es Pixelverse. Realmente no es algo que hoy en día está en el roadmap, pero sí veo que agarran muchos usuarios y son juegos que por lo general no están muy alineados con la visión de Staratlas, ¿no? Son muchos click to earn y no sustentables tampoco, pero la gente se reentretiene. Por ahora no está en el roadmap, pero quizás sería interesante desde el lado de adquisición de usuario. Es algo que considerar, pero por ahora no hay planes. Perfecto, si no hay alguien que quiera agregar algo más, pasamos a la 121. Hecha por Miguel M. Dice, cuando juego Starbase siento que no puedo coordinar con los jugadores de mi facción. Por ejemplo, para compartir esfuerzo de aportación en Toolkits tengo que ir a los servidores de Discord de los guilds para seguir la pista de algo. ¿Hay algún plan a la vista para que simplemente el Chatting Game entre jugadores que estén en la misma base? ¿O por lo menos un mecanismo de agregar contactos para ver jugadores conectados con los que interactuar? Sí, nos encantaría crear el Chatting Game. Es algo que sé que está la idea de hacerlo. De nuevo, es otro que no sé cuándo va a suceder. Pero por ahora sí, lo mejor que pueden hacer es unirse. Creo que Ustur, todas las facciones tienen un Discord general en el cual hablan. Algunos te piden que verifiques las naves y alguna otra cosa o la facción y así. Pero ahí es donde está el alfa de cómo se mueve todo eso. Pero en el futuro sí nos gustaría tener eso. Chatting Game. Y que salga tu Console Rank, ¿verdad? También, es que estaría bueno. Tus batches y todas tus medallas. Cosas así, sería bueno. Sí, así ven a quién escuchar y a quién no. Está bien, un buen nivel, una buena capa de personalización. Así que bueno, cerrando esta pasamos a la 122 hecha por Bruno Carlos. Que dice, quizás habría que censurar eso. Pero bueno, ¿hasta cuándo te van a partir las en modo interrogatorio, Santi? ¿Cómo te podemos salvar y convertir esto en algo más divertido para todos, incluyéndote? ¿Se pasó las bolas? ¿Las bolas? ¿Qué? ¿Las qué? ¿Las bolas? ¡Buen! 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 A mí no me molesta el formato mientras que a la comunidad le sirva. A mí no me molesta. Sí, en algún momento quieren hacer algo distinto. Obviamente, más que invitados a proponer cualquier idea. Pero de momento creo que esto sirve, por ahora, para la comunidad. Lo que sí, Kepler, no me invitó más a los directos. De eso estoy ofendido. ¡Ja, ja, ja! No he podido. He estado muy liado, muy liado. Y apenas he hecho cosas. No, no, pero escúchame. Justo lo estaba pensando porque además tenemos pendiente algo de... A ver si puedo, antes de irme, de vacaciones o cosas de estas, y antes de que saquéis más cosas, pues también algo de crew que teníamos pendiente por ahí. Sí, 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 sí. Tenemos que hacer un pack opening en vivo, todo. Te vamos a mandar, crew Kepler. Después te voy a mandar un mensaje. Te voy a mandar unos packs. Ole, ole. Ahí hablamos, hablamos. Para ir a los directos de Kepler te tiene que gustar la mazmorra. Si no, no sé si te deja pasar. ¿Eh? Tenés que estar metido. En la mazmorra y Chayanne. Si no entran esos tópicos... Vamos a poner una contraseña con mazmorra y la Chayanne por ahí. Una frase... ¿Podría hablar con Chayanne para crearlo como anomalía? ¿Mud? Yo lo creo, Chayanne. Yo lo creo, Chayanne. Ahora vas a sacar un tema con un argentino, Chayanne. Con Luke Ra. Argentino. Lo creamos, Chayanne. Lo creamos, Chayanne. Lo creamos, Chayanne. Saquémolo antes y cuando saca el tema pumpea un poco el precio. Si nos pumpea Chayanne, ya es una locura. Pero bueno, nada, decía volviendo a la pregunta que... que bueno, recomendaciones y todo son válidas. cualquier cosa que quieran agregar o piensen que puede ser bueno migramos a este tomato porque en su momento las primeras 10 ediciones del Brew las hicimos muy similares a lo que es el Brew Global y bueno, el feedback en general de la comunidad fue que querían algo nuevo, diferente y bueno, quizás pero si le pueden agregar algo podría ser un leak que no les haga daño, suavecito que puedan conversar entre ustedes que cosa le damos a estos latinos que nadie se va a enterar y vas a ver toda la comunidad espalda está ahí tienen que tener una pregunta preparada al inicio que Santi ahí dio una ventana de 15 segundos para preguntar ponerte de acuerdo y liquidarlo ahí con una buena después tenemos el Foundation Room Hispano, queda ahí no se comparte por fuera es verdad eso estaría bueno también es una buena idea pero bueno nada lo mismo vuelvo cualquier cosa recomendación o lo que quieran saben que que están están siempre abiertos o sea que pasamos a la siguiente de hecho a del otro Carlos y dice la 123 ¿habrá algún modo de ganar dinero siendo el mejor de algún juego de Star Atlas? me refiero a si se puede crear un modo de juego que no consuma de las monedas de Star Atlas sino como una apuesta donde apuesten polis y Atlas y que el mejor gane esas apuestas ¿o no se ha planeado nada? o no se ha planeado nada si se ha planteado hacer algo así me mezclé ahí si se entiende igual es algo muy interesante y algo que nos encantaría hacer lo que no sé si desde el plano legal se puede hacer algo así de apuestas en el juego pero si se puede por ejemplo en lo que es un Real Engine los resultados de las carreras y eso pueden estar trackeados en la blockchain eso es otra posibilidad que no es difícil trackear resultados de carreras en la blockchain y que alguien construya un un programa en el cual se puedan unir y apostar en base a una carrera o en base a un a un juego de Surge o lo que sea una sesión así que es algo que no sé si se puede hacer desde el lado del equipo pero 100% veo sucediendo en el futuro sin dudas quería decirle hola también a Eternapt no sé si lo pronuncié bien pero lo vi ahí en el chat buenas tardes ¿qué leyes aplican dentro del Metaverse? Santi, ahorita que estás hablando de legalidades definitivamente lo legal no es mi punto fuerte no soy abogado ¿podemos traer a Dan? podríamos traerlo a Dan alguna vez podríamos traerlo a Dan alguna vez pero en el Metaverso depende en qué zona estés del Metaverso de Staratlas depende de quién tenga más polis en esa zona esto que yo pensé esto que yo pensé porque hablamos de José habla de esclavitud habla de habla de prisioneros habla de muchas cosas que son totalmente ilegales en la vida real entonces por eso tengo la paz morra mamorra es un juego es un juego como GTA no se podría no se podría disparar a nadie sería muy difícil todo vamos a poder hacer de todo ¿verdad? de todo si nos pudieras aclarar esa es una pregunta que sí quiero hacer para la siguiente la voy a hacer ya la hice pero la voy a escribir ¿quién es el poder legal dentro del Metaverso? el Council of Peace que va a ser el DAW la Council of Peace en realidad aplicado en DAWs regionales pero en la zona de alto riesgo ahí ya no aplican muchas leyes espero que no se vea algo como la DIP el Consejo de Paz es más o menos como un Consejo Jedi algo así es como algo así es una alianza entre todas las facciones como las Naciones Unidas ¿no? claro puede ser como las Naciones Unidas sí es un buen ejemplo hay que cuidarse sí no hay que mandarse cagada como decimos en la Argentina cerrando con la 123 pasamos a la 124 hecha por Yamik la pregunta técnica y dice comprobé que jugando en Starbases con la Ledger y creando los Vault y la Hot Wallet para el Autosign te mantiene los contratos de Atlas y de Sol para los Vault si juegas en ordenadores diferentes pero te crea una Hot Wallet para cada ordenador teniendo la misma cuenta de usuario y de Ledger ¿lo sabe el equipo? se podría programar para que detecte la Hot Wallet original al igual que se hace con los Vault para no tener que gastar Sol cada vez que conectaras la Ledger en un ordenador diferente al crear contratos diferentes para la Hot Wallet gracias bien técnica esta se la pregunté a Brett el Head of Engineering de nuestro equipo y me dio una respuesta así que tengo la respuesta para esta dijo que dijo que no podemos transmitir la Hot Wallet en absoluto por razones de seguridad o sea no se puede hacer desde Hot Wallet eso de de transmitirla a otros lugares de almacenamiento porque nos obligaría justamente a almacenarlo y transmitirlo al nuevo ordenador o sea que ahí creaste un problema de seguridad bastante grande si ese almacenamiento es hackeado lo que sea es un problemón tú fueras de semillas claro al ser una Ledger está en frío y se puede porque está almacenado en tu Ledger digamos o sea no está en ningún lado nunca tocó la web o algo así ¿no? pero si nosotros lo tenemos que almacenar básicamente rompes la descentralización en ese sentido no sé si eso responde a la pregunta sí sí no me ha quedado claro las limitaciones que tiene por ello es que me resultó chocante usando la misma Ledger porque claro si se guarda a modo navegador o dentro del juego es lógico que se asocie a cada ordenador vale vale claro más miedo le tiene la gente a meter su frase de semilla a Epic sí eso también está o sea básicamente cuando meten la frase de semilla en la de Epic se guarda de la misma forma que la guardan cuando abren una Phantom en ese sentido así que técnicamente es exactamente lo mismo la seguridad de las dos pero bueno entiendo entiendo que es chocante ver que te pida meter la frase de semilla ¿no? buenísimo si no hay ninguna consulta más o repregunta pasamos a la 125 hecha por Isaac dice buenas buenas siento que esta actualización de Starbase no está equilibrada para la mayoría de mortales ¿tenéis pensado alguna mejor actualización para equilibrar a corto plazo este desbalance? yo he pensado que el cuello de botella está en la entrega de Toolkits para poder upgradear las Starbase muchos podemos craftear más de upgrade pero no podemos también aportar esos Toolkits si se implementara la misma mejora del food para los Toolkits creo que sería una gran mejora para toda la comunidad espero que se me hayan tenido mi punto de vista y muchas gracias to the moon xd si esta es buena también y bastante específica al loop que está haciendo nuestro amigo Isaac al mismo tiempo y yo creo que va de nuevo a lo que estaba respondiendo antes que es la necesidad de tener loops más viables y efectivos para naves pequeñas esa va a ser realmente la solución a estos problemas de desbalance o de o la dificultad de competir en cuanto al LP con grandes wallets y eso esa es la mejor respuesta que les puedo dar no sé si a Isaac bueno llegó hace un ratito si tiene alguna repregunta o algo está todo ok pero un Carlos ¿cómo estás Carlos? hoy estaba en un en un lindo barquito si bueno de hecho eso fue ayer ayer desmuteado menos que nos estaba diciendo barbaridades por aquí si si porque le sacamos el push to talk y nos olvidamos para este abril así que cualquiera que entre que no que no se mande ningún ninguna barbaridad que puso Isaac así que buenísimo pasamos a la siguiente entonces 126 otra de Isaac hice bueno de nuevo jaja ¿te sabe cuánto va a durar Starbase para pasar a Split Command más o menos? muchas gracias un buen buen no hay Bruce sin buen buen 4-2-6 4-2-6 meses 4-2-6 meses 4-2-6 si si yo creo que este es un verdadero 4-2-6 sinceramente porque la idea es sacarlo antes del fin de año pero viste como es viste como funciona esto me gustaría poder decirte una fecha exacta esa pregunta pregunto esa pregunta es exactamente lo mismo que preguntar cuando empieza el Preseason o no claro es similar o sea la idea es sacar las dos cosas a la vez pero no vamos a holdear un release por el otro si está Preseason listo sale Preseason y después saldrá Flip Command no importa en ese sentido no creo que una frene a la otra pero sí ojalá antes del fin de año esa es mi respuesta ojalá debería debería ser el fin de año en cualquier momento lo pongo a prender rust así aligera un poco es mejor que un Forte 6 algo es algo así que bueno pasamos a otra nueva a la 127 vuelve brujo y dice sabemos que tiene empraneado un mini torneo en modo local ¿es posible que tengamos ese modo para el resto de jugadores pronto? sí supongo que al mini torneo brujo te referís a lo que va a ser en el Summit en Singapur ¿no? el torneo que vamos a tener sí y lo que tiene ese torneo es que es muy en modo local por Hamachi dice Grimmar todo todo el mundo pasó por Hamachi para hostear un servidor en algún momento de su vida pero en cuanto a este modo específico es un torneo de Surge que estamos preparando específicamente para Breakpoint y para el Star Atlas Summit así que va a ser muy customizado en ese sentido porque como va a funcionar es que va a ser individual el torneo o sea va a ser Surge pero va a sumar puntos de forma individual porque realmente no pretendemos que la gente vaya hasta Singapur con los equipos armados entonces para no meterme en mucho detalle tampoco de eso va a ser muy customizado ese formato de torneo pero si es algo que cuando salga el Surge Multiplayer me encantaría ver desde el lado de la comunidad a mi sinceramente sería algo que torneos entre guilds y una especie de liga bien armada profesional desde el lado de la comunidad sería algo que me encantaría ver y claro como Supernova Racing League algo como Supernova Racing League pero para que sea algo que es constante y que y que está sucediendo y una idea para Drunk Carlos y para la gente que pueda que quiera organizar algo así ya voy a reclutar el grupo para que me ayude porque él es el experto en shooters claro bueno tendría que ser armado de forma profesional pero piensen que ahora está el ecosystem funde la DAO si se aprueba la PIP creo que es la PIP 4 si se aprueba la PIP 4 una posibilidad que tienen la que va a tener la gente sería el armar una liga de Surge y pedir presupuesto a la DAO para dar premios y para hacer marketing etc por ejemplo pueden armar una liga pedirle a la DAO 25 mil dólares 20 mil dólares en Atlas y en base a eso armar una propuesta profesional de una liga que pueda suceder en Star Atlas eso es una realidad que cuando esté el multiplayer va a ser totalmente totalmente factible y es algo que me gustaría ya ir metiéndolo en la cabeza de la gente que se pueden ir organizando para hacer algo así y el ecosystem funde es perfecto para casos de uso como este ahora está la PIP del hackathon por ejemplo eso que dice Kepler justo a nosotros también nos había etiquetado como quimera y como ya pensábamos que se venían pronto las carreras incluso ya estábamos pensándolo de esa manera pero de seguro va a haber va a haber imagino primero entre guilds entre guilds haremos competencia no dudo que después de cada guild pues salgan como que ahí los que han destacado más dentro de su guild y podremos formar un grupo como que el grupo el grupo hispano para competir contra el grupo que se yo en inglés o el equipo como el equipo Nintendo pero que sea el equipo de gente del equipo de Star Atlas si el tema es que si vamos nosotros pierden no pero si me encantaría ver algo así totalmente y en mi opinión sería una de las mejores formas de usar el ecosystem fund o sea para ir armando una marca como una liga o un torneo es una oportunidad que me encantaría que hasta sea hecho por alguien de la comunidad también podría ser no solo guild pienso que se podría unir gente de colibrí de la mesa redonda podría entrar que se yo el propio el bounty bar poner su propio grupo también podría ser y también podría ser que gente independiente cree su propio su propio este su propio grupo si a ver yo hasta si querés ir más querés ir más en profundidad lo puede hacer como la fórmula 1 o como la nfl que para unirse a la liga tienen que crear una franquicia y pagar la franquicia o algo así no sé ya estamos en pleno theorycrafting pero pero yo siempre el equipo estará tratando de sacarnos dinero increíble no no estoy diciendo lo contrario estoy diciendo que lo armen ustedes ahora lo armamos nosotros y le cobro la gente solace ya lo tenía algo avanzado incluso no se ha etiquetado y por ese camino creo o empezar por él y seguir haciendo más torneos cada uno también pero si ya tiene algo avanzado pues podemos darle ahí no si lógicamente yo creo que la que va creo que va a ser necesario para que lo apruebe la DAO que esté estructurado de una forma bastante profesional algo que se ve mucho en las DAOs y que yo creo que la DAO de estar atrás va a buscar es que también tenga un beneficio para la DAO en sí o sea por ejemplo si cobran entrada para el torneo lo que sea que vaya la DAO y crear eso crearlo de forma sustentable y profesional con transparencia diciendo cómo van con una buena administración y eso hace que la siguiente vez si lo ha hecho muy bien y se vuelve a proponer contra otros que se vuelvan a proponer pues si lo ha hecho muy bien lo van a volver a escoger o en caso contrario pues escogerán otros más me gustaría que lo haga la comunidad sí a mí me gustaría que sea algo hecho por la comunidad pero sí si no de última lo hace el equipo de estas y le cobramos a Drunkarlos bueno a la final para inscribirse me mandan las semillas y ya claro sí así que sí perfecto cerramos entonces con este tópico y pasamos a la siguiente pregunta la 128 hecha por rujo no hay problema ¿qué planes hay para el tan famoso liquidador de tokens? ¿hay planes para adquirirlos cuando les quede poco? eso se charló en el chat de inglés en el chat de economía en inglés se charló bastante y realmente los liquidadores no te dan no te dan bola como decimos los argentinos no te van a prestar atención a no ser que le compres un buen porcentaje total de la bag que ellos tienen creo que ahora los que les queda por dumpear en atlas era un millón de dólares dólares o algo así y en polis también algo similar según lo que vi últimamente lo último que vi atlas lo terminan de dumpear a principio de agosto a los niveles actuales si todo continúa pero se puede totalmente comprar esos tokens en OTC y los liquidadores creo que están abiertos a esa posibilidad lo único que hay que si alguno tiene dos millones de dólares le damos un mensaje pero le tenés que comprar la le tenés que comprar la baga entera si no no van a estar interesados si no para ellos es más fácil dumpear en el mercado y listo como están haciendo ahora que es bastante agresivo también como lo están haciendo pero bueno si a alguien le interesa grandes sumas la posibilidad está pero por eso o sea para que realmente te escuchen tenés que llegar a un porcentaje muy alto de de los tokens que ellos tienen para liquidar perfecto para el que no sabía y pase un poco del tweet que puso bastante información sobre eso y bueno hay más preguntas vamos con la siguiente que es otra de Brujo la 129 y dice cuéntanos lo que se puede decir sobre los planes de marketing muchas gracias por el tiempo prestado esta es amplia muy amplia cuéntanos algo específico Brujo porque es muy amplia más que nada quería saber si ya tenemos algo como para que para jugar algo que se pueda mostrar o van a mostrar pronto algo jugable como para ya poder promocionarlo como para ya poder marketing de por ejemplo traer más gente para que ya pueda jugar el 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 search por ejemplo nosotros no le vamos a dar fuerte al marketing hasta que eso esté listo porque la realidad es que ahora cualquier esfuerzo fuerte que se haga va a generar el usuario no va a poder ser retenido lo hemos hablado varias veces ya pero y creo que estamos todos de acuerdo todos los que estamos acá que si gastas dinero en marketing hoy en día ese usuario no lo vas a retener realmente dinero quemado así que desde el lado de un real la idea es hacer marketing fuerte o más enfocado al gamer cuando ya esté en la preseason pública por ejemplo cuando puedan directamente descargárselo en epic y jugar search recién ahí te diría aproximado para eso aproximado que tú creas no que vaya a hacer no que el equipo te haya dicho la idea es este año para la privada lo público no lo no sé cuando puede llegar a ser va a requerir del testeo ojalá que salga la privada antes del fin de año de este año y que lo testee la comunidad y después basado en el testeo se va a saber cuándo se puede sacar al público pero va a tener que ser testeado por la comunidad antes algunos teníamos la idea de que ya se iba a darle duro al marketing y todavía no lo entendíamos pues por lo mismo por lo que tenemos que tener ya algo jugable algo divertido como para poder multiplicarlo a más si no lo van a ver un día y luego se van a desanimar el presupuesto de marketing sigue siendo cero y no estamos gastando nada en marketing más que en los trailers que ven y en la cinemática de alta calidad como por ejemplo para los crewpacks si en crewpacks yo espero un inflow o sea que entre gente más desde el lado cripto porque estamos haciendo partnerships o hablando con contenido y con gente del ambiente cripto por lo que nuestra idea es bueno tratar de explicarle la visión y al que es bien cripto native tratar de meterlo en Sage también es la idea a corto muy corto plazo obviamente es difícil porque bueno Sage no acompaña desde el marketing y el onboarding y eso no está ahí pero creo que lo comentaba en los chats en inglés también que enfocándose en un buen funnel un user journey no sé en español no me sale la pero tratando de llevar al usuario a la comunidad y que la comunidad misma y no sé discos materiales y así explicarle Sage hoy en día una audiencia nativa de cripto es posible es difícil pero es posible pero yo espero a corto plazo que si sale bien el tema de crewpacks mucha gente que tiene naves o que dejó de prestar atención vuelva a chequear Star Atlas y ver qué está pasando y tratar de reactivar esa cantidad de usuarios a corto plazo pero eso es como lo veo yo desde el lado de no sé si sería marketing puede ser considerado marketing pero espero una reactivación así de usuarios que están dormidos o que no están chequeando espero eso desde el lado de crewpacks pero en cuanto a marketing fuerte al gamer todavía no y sería un desperdicio hoy en día ojalá poder meter gente en Sage que venga desde el lado de crewpacks eso sería lo mejor hoy en día si me da tranquilidad porque se comentaba en el lado hispano que era por temas de marketing lo del viaje y nos poníamos a pensar pues que ahora no era el momento a ver el viaje el viaje a Breakpoint si 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 es por un tema más de brand awareness o sea somos Star Atlas Breakpoint es el evento más importante en cuanto a comunidad de Solana tenemos mucho progreso para compartir y realmente vale la pena seguir que la gente de Solana además con todo lo que creció Solana siga teniendo a Star Atlas en su mente y sigan aunque sea si es una vez por año si es nada más en Breakpoint sigan prestando atención y sigan viendo los avances que estamos haciendo y creo que hoy en día la audiencia si vas a segmentación de mercado y te fijas en cualquier audiencia que puede ser la más fácil de traer a Star Atlas la más fácil de que hoy en día se interese en Star Atlas y se quede yo no tengo ninguna duda de que es una audiencia nativa de Solana y en Breakpoint tenés la posibilidad de eso a miles de personas en tres días así que realmente yo creo que es algo que vale la pena que nosotros hagamos no lo veo como como un esfuerzo en vano pero sí perfecto Santi bueno aclarado veo a Eternat en el chat si podés meter una pregunta podés desmutearte en cualquier momento y meter una pregunta ahí veo The Dark Boy en el Breakpoint pasado dijeron que este sería el año de Star Atlas esto puede llegar a pasar aún o tendremos que esperar el próximo año yo todavía sigo confiado en que este año pueden salir cosas muy interesantes más que nada desde el lado de un real que que realmente hagan un boom todavía tengo mucha fe de eso definitivamente las cosas están cambiando mucho con Star Atlas en 2024 yo creo lo mismo lo malo es ser malo y bueno dependiendo del momento pero es lo que dice Drun Carlos muchas cosas dependen del mercado al estar al tener una audiencia tan nativa de cripto como cambia todo tan rápido cuando los precios van para arriba y cuando se pone la gente más euforia cambia un montón así que nada eso también esperemos que acompañe en el futuro definitivamente hay personas y me han dicho en chat que están aquí para hacer dinero no para jugar Star Atlas es válido también es válido sí ahí veo la pregunta de Eternard mi pregunta es respecto al crafteo de componentes naturalmente en el jugador encontramos en el crafteo un modo de hacer entretenido el tema una vez que se crafteen las MaxHoy y las MambaX va a haber más yo creo que sí habíamos comentado que las MaxHoy y las MambaX no van a ser vendidas desde nuestro estado sino que van a ser crafteadas nada más van a poder ser crafteadas y creo que esa idea sigue siendo la misma así que quizás hasta cuando se acaben ahora se agreguen y hay una pregunta creo que creo que estaba esta pregunta en la agenda de hoy sobre los componentes en el futuro la idea es que se puedan craftear los componentes de las naves pero eso va a tener que ser balanceado y todo y no se sabe cuándo pero la idea es que eso sea posible en el futuro craftear claim sticks no sé craftear claim sticks no lo sé eso es otra cosa pero sí me me gusta ver que que pudieron enfocarse tipo que se pudieron enfocar en el crafteo que es entretenido que pudieron encontrar entretenido el crafteo porque eso es algo que noté noté mucho ese feedback desde la desde la comunidad que compartían que algo que les resultaba entretenido en Sage antes en Labs era que podían planear más el crafteo de los RFR y y que nada que eso se les hacía más fácil para planear y para jugar etc así que está bueno que que se pueda llegar a eso desde las naves ¿no? poder craftear las naves porque si todo el resto de las cosas de los gameplay loops son muy variables y varía el precio y a todo al momento y creo que eso es un poco si no te gusta tanto especular en ese sentido es un poco desanimador para algunos según el tipo de jugador creo que Shamiq creo que quería preguntar sí que ya como estoy por aquí prefiero por voz te pregunté estoy ya aquí personal para Shanti no es sobre juego o sea que no es nada en particular te pregunté en los primeros brux que hicimos de hispano sobre la tercera parte del grupo de cómics dijiste que tenían algo pensado algo planeado un pequeño cambio o algo ha pasado ya un tiempo han pasado unos meses se sabe algo de ese tema de los cómics por el tema de que lo estaba yo coleccionando aparte de por la historia por tener la edición esa coleccionista en formato físico que iba a enviar a los que tienen todo que se sabe de ello no se va a abandonar eso se va a volver a hacer lo que pasa es que Tim McBurnie que es la persona que lideraba los cómics fue asignada a otras tareas de más importancia en este momento no estoy diciendo que los cómics no sean importantes pero sea algunas cosas de más urgencia en este momento pero la idea no es abandonarlos y es que vuelvan a que vuelvan a salir y se va a terminar los cómics se van a terminar y las recompensas y todo eso sigue los planes siguen siendo lo mismo no te puedo dar una fecha de cuando se reanuda pero pero es algo que no se va a abandonar en ese sentido sí, sí no hombre fecha siempre puede dar estar 426 para todo claro esperemos que sean menos que 426 esperemos que sean muchas gracias pregunta rápida Santi mencionaste los crew pudieras confirmar de nuevo si los Mamba Hawks y los Mamba EX van a tener crew airdrop sí componentes sí, sí lógicamente sí los que se hicieron craft van a tenerlo también sí, sí los que se crean antes de que se haga el airdrop perfecto gracias seguimos avanzando con las últimas preguntas que ya no quedan muchas llegamos por las 130 una de Fran y dice desde la ignorancia de cómo funciona la economía al completo ¿por qué razón técnica de la economía se tiene asignada una cantidad infinita de recursos a minar en los asteroides de Starbases? ¿por qué no una cantidad fija diaria posible a minar y cuando se agote esperar a X hora del día siguiente? ¿qué beneficios o handicap traería esto a los jugadores? bueno lógicamente no es algo en lo que yo me especialice el tema de la economía pero hoy en día no se busca limitar el tiempo que se puede jugar a Starbase ya es un juego bastante limitado de por sí ¿no? y limitar más en cuanto a cuánto pueden craftear o esas posibilidades creo que serían harían que más gente deje de jugar que otra cosa hoy en día al mismo tiempo creo que fue en el último episodio del review de la economía que eso pasa con el equipo de economía una vez por mes que les recomiendo mucho que se unan a pesar de estar en inglés ellos comparten mucha buena información en cuanto a la economía de Staratlas y el estado de todo eso ahí pasa el link en el chat para que marquen de interesados y no se pierdan el próximo es muy bueno unirse ahí si quieren saber cómo está la economía y una de las cosas que ellos mencionaban es bueno oferta y demanda de todo eso y una de las estadísticas claves que traquea el equipo de economía es de los recursos que son crafteados cuántos están siendo recomprados en el mercado y cuántos están siendo usados también al mismo tiempo por los jugadores eso es importante trackearlo porque si no se balancea la cantidad de emisión en ese sentido y son se habla también de las levers de las palancas económicas que tiene el equipo y no sé todas específicamente pero si esos números se pueden balancear una cosa que mide mucho el equipo es eso es de cuánto se está crafteando cuánto es recomprado y cuánto es reutilizado y en ese sentido se balancea para que no se cree una hiperinflación de ningún recurso porque si la gente empieza a producir mucho un recurso y el mercado no lo puede soportar en cuanto a compra y los usuarios que lo están minando o que estén crafteando algo no lo pueden absorber tampoco se genera un ecosistema o una microeconomía en ese sentido inflacionaria lo cual no es conveniente por lo tanto el equipo de economía realmente traquea eso en mucho detalle me fui un poco por las ramas quizás pero esa es la explicación de por qué no hay una cantidad fija porque realmente todo lo que se puede ir minando hoy en día lo puede absorber el jugador mismo crafteando una nueva cosa utilizando los recursos o el mercado también lo puede absorber son cosas que el equipo de economía mira de forma muy cercana para también tener controlada la economía que no se genere un sistema hiperinflacionario ni que alguien pueda abusar de una mecánica pero hoy en día no hay necesidad realmente de limitar eso buenísimo era una pregunta igual demasiado amplia pero bueno si no está Fran para repreguntar pasamos a la siguiente es otra de Fran que esto ya no sé si es esto es una apretada pública pero bueno pregunta 131 de Fran dice anima al equipo atreverse a dar una fecha de lanzamiento de la Preseason para el peor de los casos Q4 Q1 Q2 pero importante el año y el peor de los casos del año que viene diría yo ojalá salga antes eso es lo más que puedo decir de paréntesis for the seeds por las dudas para que no debió debió haber puesto Q4 Q2 y Q6 más fácil así quedaba completo el mensaje pero bueno pasamos a la siguiente una de ahora ya una de las últimas dice veo que podremos elegir la facción de la tripulación al abrir los sobres podemos embarcar en las naves de una facción tripulación de las otras facciones y si no es así que pasaría con los Ami Banks y Anatole para porque estoy buscando la respuesta primero a lo de Ami Banks y Anatole pues ya la respondimos en una review y sé que está en una respuesta en la spreadsheet van a ser Anatole y Ami Banks van a ser convertidos a únicos o sea van a van a ser convertidos a NFTs únicos a través del card opener van a retener sus atributos todos excepto las aptitudes que las aptitudes van a ser vueltas a randomizar pero Ami Banks y Anatole van a ser hechos de nuevo digamos vas a tener que meterte en los packs en el pack opener y y tirar la suerte a ver que te toca pero en cuanto a la rareza y eso lo mantiene después ¿cuál era al principio la pregunta? y podremos embarcar en las naves de una facción tripulación de otras facciones sí 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 en eso no hay ningún tipo de problema y también pueden elegir la facción de la tripulación al abrir los sobres pero facciones no no importa la facción de del crew member no va a afectar al rendimiento de la nave ni ni vas a tener que poner un crew member de una cierta facción para que ande mejor una nave ni nada de eso eso no no va a afectar en cuanto a Sammy Banks y Anatole has dicho que habrá que ir al crew opener sí pero entonces va a ser conectar la wallet en la que tengas a Sammy Banks o Anatole y te va a canjear esa por otra o cómo va a ser eso claro yo supongo que va a ser un pack especial va a ser como como un nuevo pack de un de un solo crew member que viene desde de de Anatole o Sammy Banks y si el pack opening va a funcionar igual nada más que como dije van a retener la rareza vale vale perfecto entonces ya vamos con desde ya pongan sus órdenes de compra para estar preparado que no se escape pero bueno esta decía que de Borax si es la última y ya se preguntó pero bueno la leemos así cerramos con todas las preguntas de la spreadsheet y dice una vez entregada la tripulación de las naves crafteadas Mambaxes y Max vendrán con módulo cero y sin tripulación correcto de qué forma podremos craftear estos o solo estarán disponibles comprándolos en el mercado no van a una vez se haga el airdrop no van a tener más o sea van a venir sin los módulos o sea tripulación eso eso es correcto no van a tener tripulación ni módulos una vez se haga el airdrop las naves que craftearon hasta ahora sí después de eso no y el crafteo de módulos no va a estar disponible por ahora solo van a poder ser comprados y en el futuro lejano quizás se puedan craftear sí pero por ahora no perfecto con esa respuesta cerramos el spreadsheet de hoy ya estamos completitos esta era la última que entró igual un unos buenos aplausos para Santi que metió unas 6 ahí a lo último en las últimas media hora así que gracias a todos por las preguntas igual ojalá les sirva a la gente este formato estuvo super interesante hoy y con las noticias de crew estoy bien emocionado si me vieras ahorita necesito que ahí veo a Eternab que claramente con lo que dijo me dio un indicio de que es argentino y estaba hablando con Hunter también de que tenemos que hacer un una juntada en Buenos Aires no sé si sos de Buenos Aires pero con Stick somos los dos de Buenos Aires así que estaría bueno armar ir a tomar una cerveza o algo ah es de Rosario es de Rosario bueno pero armamos si lo organizamos te avisamos con tiempo así te hace una escapada a Buenos Aires organiza se organiza algo se prende esa parrilla se prende esa parra sí invita están todos invitados están todos invitados no sé si los españoles se van a tomar un vuelo para una cerveza argentina hacerlo online hacerlo online también a la vez que presencial y nos conectamos cada uno lo estremeamos una cerveza virtual no eso de ver la carne por cámara no me no me convence tú cocínate la tuya yo cocino la mía cada uno la suya igual que el brew cada uno con su bebida pues hacemos un brew con asado claro nos reunimos con el birra que nos haga un arroz y los vemos ellos comiendo carne también 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 Kepler no te quería decir nada pero tenemos algo por ahí que tenemos que hablar oh y eso que no van a ser que no van a ser solo los argentinos eh cierto cierto ah ahí confesiones de día noche avisen que me voy para Europa un libricón siempre yo España me encantó demasiado cuando cualquier excusa para volver a España me sirve avisa avisa cuando venga si si me quedo pendiente el sur y el norte me quedo pendiente el sur y el norte buenísimo me sirve ¿dónde estamos Kepler y yo en el sureste? el sureste que es cerca de Valencia digamos sí debajo de Valencia Kepler debajo de Valencia yo debajo de Kepler buenísimo me sirve un montón la próxima que voy a España les aviso que organizamos algo a tope sí señor 103 venezolanos mordiéndose la lengua aquí mira yo los espero en CSS ok bohemian yo espero verte en Las Vegas nada más te digo eso la incógnita se queda y no quién sabe tal vez tal vez me conozcas tal vez ya me conoces y nunca te has dado cuenta sí sí espero verte en Las Vegas memorizate la voz a full no ya la conozco o he estado charlando hace 3 años esta es la voz que usa Kepler en la vida real suena un poco un poco diferente nunca me va a conocer ahí veo la pregunta de Eternav de Las Vegas es reerivo el evento al que vamos no sé si lo conocen es un evento bastante estadounidense por así decirlo y es en el Caesar Palace en Las Vegas y nada va a estar yo creo que va a estar bueno mucha gente del lado de gaming está bastante orientado a Web3 Gaming así que nada vamos a ir ahí a compartir todos los avances y también tenemos una juntada de la comunidad una meetup de la comunidad ahí en Las Vegas que va a estar buena no sé si hay alguien más que vive en Estados Unidos y puede ir a Las Vegas más que invitados todos oye y volviendo a la primera pregunta que dijiste que se metió Bohemian y nos jodió la primera pregunta Project Galia en lo que nos mostraron en el vídeo era se veía muy interesante sobre todo también el tema de que aterrizaba en algún planeta en alguna en algún edificio y compraba y vendía cosas o crafteaba refinaba algo eso eso se prevé que esté ya en la primera versión algo de eso aunque sea en un número de planetas más reducido o sistema reducido o alguna cosa pero me refiero que cosas de esas puedes podemos esperar en la primera versión te referís al al crafting y todo eso o sea la comprimenta recuerda si me refiero a que la nave llegaba aparcaba y aterrizaba en un en un edificio y de repente se veía como como interactuaba como pues eso crafteando o llevando algo que minaba algún recurso de los básicos y crafteaba refinaba algo de de ello no me acuerdo cuáles eran los que los que hacía pero algo de eso y luego creo que creo que también interactuaba con el marketplace comprando y vendiendo alguna cosa si yo eso no esperaría que venga en la primera no esperaría que venga cuando sale no lo no lo esperaría si lo que lo que creo que casi seguro va a estar es el tema de de moverte de planeta en planeta e ir peleando con NPC y eso eso si pero la interacción con la blockchain y con los recursos y todo eso lo veo como algo un poquito más a futuro pero quizás es uno de esos módulos también o sea hay muchas cosas las que tenés que y uno de el mayor problema de eso es que al ser PBE digamos y nada y no tener un límite en ese sentido se puede chitear se puede se puede hackear de forma muy fácil y el anti-cheat de estar atlas bien hecho tipo bien a futuro va a ser falta todavía creo que va a estar para season cero recién o para pre-season pública el anti-cheat de por sí por lo tanto no podés agregarle un loop económico o algo que no tiene un anti-cheat que funcione de una forma perfecta porque no sé agarra a alguien y simula 10.000 de esas misiones y se abusa del sistema no sé si me explico pero esos serían unos ejemplos de las limitaciones además bueno de construir la tecnología que interactúe directamente con blockchain desde ahí que no lo veo como lo más difícil lo veo lo más difícil sería eso el construir el anti-cheat y el sistema para que no sea para que no se pueda usar en ese sentido yo lo estaba pensando ahora más como un simple cambio de interfaz me refiero que usar los mismos programas que ya están en Sage tal vez sí esa es la idea futuro sí claro usando lo mismo usando lo mismo realmente el mismo sistema que ya está en Sage que incluya el anti-cheat o no específicamente anti-cheat pero bueno ya está integrado de tal manera que no puedas hacer más crafteos de los que estás haciendo realmente simulando cosas o sea no en Unreal Engine pero sí en los programas on-chain no sé si sí entiendo entiendo lo que estás diciendo 100% bueno eso es Fleet Command ¿no? lo que se va a lograr con Fleet Command y a futuro la visión de estar atrás realmente es que vos estés en Fleet Command por ejemplo y tengas la opción de hacer zoom y pasar a Project Galia ¿me entiendes? en ese sentido es como a futuro cuando vayan mejorando los contratos y todo se pueda mover de una forma más no sé suave en ese sentido la visión que tiene Dani de eso es que por ejemplo vos estés en Fleet Command y no sé hagas scrollees el mouse para hacer zoom y te cambia automáticamente a Project Galia y tengas esa visión de las cosas y quizás meterte a minar vos con la nave más precisamente y intercambiar los recursos en mercados locales etcétera y poder vivir la experiencia de de Sage combinada con Project Galia y todo ¿no? esa es la la gran visión a futuro estamos a años de lograr eso no sé por cosas como Starcom por el estado de la blockchain de Solana etcétera pero a largo plazo esa es la visión pero no pasa de 5 años no pasa de 5 años y por cómo viene el progreso yo creo que no pero pues quién sabe ¿no? nunca se sabe si no yo era más sin sin llegar a ese punto de cambiar con una tecla o con un o moviendo la rueda del ratón entre Fleet Command y Project Galia pero sí que si Fleet Command se puede hacer como a corto plazo me refiero o sea mostrarlo en Fleet Command o mostrarlo como tu nave que llega a un edificio e interactúa con el mismo contrato con el mismo programa no veo así a priori la la necesidad de un anti-cheat específico diferente que no sea el mismo o sea el mismo sistema que ya se usa en Fleet Command yo lo entiendo pero el gameplay no sería el mismo de todas formas no sé si me explico en ese sentido o sea quizás tengan que confirmar la transacción y arruinaría la experiencia del gameplay pero sí que quizás estando ejecutando una estando ejecutando una acción que ya pasó a la blockchain como por ejemplo terminando o algo así poder ver desde una visión tipo más como Project Galia ver cómo va eso ¿no? o quizás hasta moverlo vos un poco pero en cuanto a las transacciones hoy en día estás bastante limitado para llegar a lograr eso porque nada hay muchas y la velocidad y y eso no está optimizado hoy en día pero pero sí entiendo lo que decís y Fleet Command es un poco también testear eso porque con Fleet Command vas a poder mover la nave adentro de un mismo sistema sin necesidad de ejecutar una transacción en la blockchain ni nada de eso por ejemplo quizás futuro se pueda hacer en Unreal poder moverte en el sistema y nada más ejecutar la transacción una vez que realmente quieras empezar a a minar o que quieras irte del sistema eso se va a ir construyendo más granularmente nada a medida que se saquen nuevos módulos ¿y el sistema de perfil de jugador no podría encargarse de parte de esos problemas en el momento en que integran ese famoso dashboard que te va a dar control sobre las diferentes billeteras donde tienes assets y todo esto? ¿o está todavía muy crudo? no, no, no a ver eso es parte porque sí, podés delegar la función de moverte entre planetas a una hot wallet que es la que usás no estamos poniendo un poco técnicos pero bueno podés delegar la función de moverte entre star bases o sistemas a una hot wallet que esa es la hot wallet que usás en Unreal Engine y quizás simplemente cuando quieras moverte a otro sistema bueno va a ser un poco como la experiencia de Stellaris por ejemplo que tenés una loading screen no por el tema de gráficos ni de recursos sino por un tema de que se tiene que confirmar esa transacción en la blockchain ¿no? pero en cuanto a lo técnico yo eso lo veo posible a futuro y también responde en ese sentido la pregunta de Kepler ¿no? de que es hacia ellas donde estamos yendo ¿no? con todo esto es hacia llegar a eso es verdad que con el tema de los perfiles de usuario estos ahora mismo por ejemplo con el bot de Sly se puede dar los permisos precisamente a otra wallet a una hot wallet y esa hot wallet tenerla en autoaprobar de tal manera que no te interrumpa la experiencia de juego y que no tengas que o sea que se puedan ir haciendo las transacciones sin que tú tengas que estar aprobando y saltándote nada que te interrumpa el medio ¿no? totalmente es verdad que sí que lo que tarde la transacción en ejecutarse puede haber ahí un lapsus de tiempo que te ralentice o que te corte como dices claro ahí tenés quizás los 5, 10 20 segundos que te ralentiza eso ¿no? y cómo haces que la experiencia del gameplay sea buena siga siendo buena o entretenida a pesar de tener ese de tener ese freno ¿no? pero en cuanto a la tecnología es posible es totalmente posible el tema es ese ¿no? de llegar a de que Solana en sí llegue a un estado en el cual con nosotros con el player profile y poniendo una hot wallet delegada con autoconfirmación puedas hacer esa experiencia de irte de un sistema con Solana confirmándote la transacción en menos de un segundo que es hacia donde va Solana también ¿no? y yo creo que es lo que decíamos quizás dentro de 5 años eso sí sea posible ¿no? cuando ambas tecnologías avancen y en parte Fleet Command en sí es un testeo de eso de qué tanto se puede llegar a ese estado porque más menos lujo de detalle sigue siendo algo en un Real Engine y sigue siendo algo que podés controlar vos y que tiene que es más atractivo a la experiencia del usuario ¿no? si agregale un Real Engine y todos los gráficos el backend puede seguir siendo el mismo ¿no? en ese sentido así que es posible lo que lo que estás diciendo Kepler pero bueno hay que llegar a un estado de la tecnología que no que para alguien que que recién entra o que está empezando no sienta ese impacto tan fuerte sí y ya así por finalizar un poco lo de Project Galea ¿lo veis como algo que será realmente algo que la gente pueda jugar y repetir y repetir o sea que te apetezca realmente volver a Project Galea o va a ser una cosa más como al principio por ejemplo el showroom cuando ves el showroom lo ves y tal ya lo has visto y luego dices bueno pues si ya lo he visto y tampoco tengo una jugabilidad de repetición no sé si me entiendes sí no yo al principio Project Galea no lo veo de mucha repetición de jugabilidad no en eso voy a ser completamente sincero yo creo que el tema de repetición de jugabilidad y eso al principio en pre-season va a estar más que nada en el lado de The Surge Project Galea le va a faltar para llegar a esa experiencia vale vale ¿puedo ver gracias? no no me gusta esta más nos ponemos un poco técnico yo creo que igual a esta altura del partido todos los que estamos acá entendemos prácticamente todo porque estamos todos bien metidos estamos todos bien metidos los que estamos acá pero pero sí está bueno meterse también un poco en detalle y preguntas así a mí me gusta lo disfruto y si no sabes vas a aprender claro para cualquiera quedarse una hora y cuarenta acá sí hace una hora y cuarenta estamos es verdad es verdad nos vais pareciendo a mis directos poco a poco y no sé no falta para llegar a esas tres cuatro cinco horas de verdad que eres malincia ya necesito tres o cuatro termos de más te parece lo peor es la estrategia que tienes que tener antes de a ver cómo hago para no tener que ir al servicio a mitad del directo no no me ingenie nada una botecita de agua una manguera una manguera el termo vacío de mate que yo me traje lo único lo que hay debajo de la mesa lo que hay debajo de la mesa esos secretos no se cuentan un balde ay dios bueno en Las Vegas ay dios pero bueno ya se empezó a desvirtuar igual bueno si ya están acá los los más activos podemos hasta si quieren acordar una fecha para el próximo así no queda quizás muy muy junta ya veo dos posibles fechas que como la hacemos los jueves ¿qué les pareció el 26 de julio? iba a decir que nada el 26 de julio yo digo el 26 ya está buscando de agosto cae el lunes no no de julio no bueno pero decía que como solemos hacerlo los jueves que hay dos posibles fechos 22 o 29 así que el 22 está bien yo voy a estar volviendo de Las Vegas pero supongo que llegamos bien perfecto entonces ya metemos 22 ya queda el evento así nada ya mandamos el mensaje de que ya se puede mandar más preguntas ya lo dejamos organizado ¿qué día habéis dicho? 22 del próximo mes que cae jueves todos los jueves ¿te vas a la opción el 22 o el no estás? no no pero es que en verano agarrar a Kepler es imposible peor que birra bueno bueno peor ya te has pasado ahí la birra hace mucho no la veo por eso no que lo vas a ver si se la pasa de un viaje de un casamiento de un no sé qué de un arroz se la pasa está disfrutando de la vida está disfrutando de la vida es la vida no era el nombre la vida de artista la vida gangsta se queja todo el tiempo pero de lo que se queja de que está cansado de la parranda ah bueno así da gusto que maldado le mando un saludo a ver a ver ahí ya posteé el evento después ponemos el anuncio y todo ya queda agendado el 17 Sandy en algún momento han contemplado hacer este brú un poco más parecido al inglés en el sentido de como que ponerle temas a los días y tratar de de variarlo un poquito más para que no sea siempre un interrogatorio eso estábamos hablando justo pasamos por tu pregunta hoy de de qué de qué cambiar o qué agregar antes eran así y no sé no no tuvieron mucho éxito en ese sentido o mitad y mitad sabes no sé quizás mitad y mitad podría estar bueno mitad preguntas mitad algún tópico en particular que a la comunidad le guste si te das cuenta hoy pasó naturalmente estuvimos hablando de la crew como casi 20-30 minutos y después empezamos las preguntas yo creo que un balance debe haber y está pasando creo sí y si lo llevan más o menos de la mano con lo que van tratando en el Bruin Inglés también es bueno tener las dos opciones de las diferentes puntos de vista de las diferentes comunidades y ver qué tanto tenemos en común o no puede ser interesante ya eso era era solo una sugerencia no no está bueno nos gustan aparte porque me parece un poco injusto que sobre todo el punidario está más casual todo por el principio siempre era una interrogatoria contra Sandy y por qué esto y cuándo esto y por qué esto no funciona y por qué las transacciones sí está bueno en parte creo porque ayuda a la gente a entender un poco más pero pero sí quizás al al OG o a los que quizás una discusión o un theory crafting no da posibilidad eso así que podemos hacer mitad y mitad o sea hacer mitad preguntas para el próximo hacemos mitad preguntas que manda la gente a la spreadsheet y la otra mitad lo que salga igual de tópicos tenemos la semana DAO y CRU así que hay un poco para revolver en lo que se viene sí lo que esté de moda en TikTok para agosto 22 vamos a estar llenos de preguntas repletitos sí sí va a estar bueno ese y bueno si quieren después de hora y 45 podemos ir cerrando acá así bueno ya los liberamos que ya en algunos lugares ya debe ser bastante de noche así se pueden ir a hacer sus cosas sí y se está acabando el café también uff hay que regalar eso no y ya este que está tomando mate frío ya lo perdimos ya está lavado ese es el está lavado flotando así que bueno bueno gente para los que quedaron acá muchísimas gracias y para los que estuvieron antes también gracias a todos por participar por sus preguntas y por tomarse el tiempo de compartir este evento con nosotros sí muchas gracias a todos por unirse y nada nos vemos en la próxima igual siempre estamos ahí en el chat gracias a vosotros por las respuestas por el buen rollo por el evento muchas gracias y nos vemos en la próxima gente hasta luego hasta el siguiente sí Santi a todos bye 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 chau chau ¡Gracias!